No pudo ser poder la cuarta Copa de la Junta de Jornal de Castilla-La Mancha en un partido que se ha decidido en un eléctrico final. ¿Qué sensaciones le queda al equipo? Porque lo tuvo en la mano, pero a las seis segundos del final llega el empate de Manzanes y luego viene lo que es la suerte de los pegantes. No, sí, claro, fue un partido muy difícil. Estábamos con el partido en la mano y pues nada, un lance al final se quedó creo que seis segundos. Ha hecho el gol y ha ganado la penalidad, pero la equipe se ha comportado bien, con este receso, mucho tiempo sin jugar. Y es un partido bastante difícil, pero estamos muy ilusionados de lo que nos queda ahora, volver a la Liga, que es lo más importante. Hemos visto una versión espectacular en el partido de la Bestia, de Mateo Dufrea. No sé si en la final de la llegada de Abassi o esa lucha con Solano los tres, estamos viendo florecer al mejor Mateo Dufrea. No, sí, claro, yo vengo de una temporada que está muy difícil a nivel personal, pero creo que para reverter la situación, creo que solo tengo que trabajar y siempre buscar siempre mi mejor en la cancha. Y nada, estoy trabajando y si for para jugar tres minutos voy a dar mi máximo en la cancha y estoy con la cabeza muy buena y estoy muy ilusionado por lo que se queda. Y nada, es un equipo que me encanta mucho, soy muy ilusionado con esta afición, que mesmo si no estamos bien en la cancha, siempre está vibrando, nos impurando. Si no estamos bien en la técnica, nos queda la fuerza, las ganas y estoy muy contento y seguir trabajando. Si yo quería, iba a decir, darte la enhorabuena después del resultado, pero darte, bueno, no sé, ese golazo que has sentido, el primer golazo, ya has corrido todo el campo. No sé qué sensación te ha quedado aquí después de meter ese golazo. Estoy muy contento, feliz en tener marcado un golo que es muy importante para mí a nivel personal, como dije antes, que vengo de una temporada muy difícil, pero creo que para reverter las cosas tengo que solo puedo trabajar y dar siempre mi mejor. Y estoy muy ilusionado con todo. Ahora ya el partido, volvemos a la liga, como bien has dicho, duro rival con ese debate, de nuevo aquí en casa, y ya una gente impuesta en seguir en la parte alta de la presidencia y preparar esa gola después. No, sí, claro, lo más importante ahora, empieza ahora otra vez la liga y tenemos un partido en casa contra una equipe durísima que levante, pero aquí quien manda somos nosotros y vamos a buscar los tres puntos. Muchas gracias, Marte, busque a seguir así y a descansar. Nada, muchas gracias a ustedes.